Sí, yo creo que el riesgo hoy, más allá de por supuesto la población y estamos todos muy pendientes de eso, lo que pasa con los ciudadanos venezolanos opositores, digo el riesgo mayor es para María Corina Mayado. Yo me acordaba cuando a Leopoldo Luque, digo bien, lo encarcelaron. Justamente lo que le atribuían para meterlo preso a uno de los dirigentes opositores más importantes en Venezuela era que las manifestaciones populares en contra de Maduro, que fueron reprimidas por el régimen de Maduro, dejando heridos y muertos, eran responsabilidad de él y como consecuencia fue preso. Ahora me parece que hay un cerco que se va cerrando sobre María Corina Mayado. Sí, y además este miedo que ya manifestó también María Corina, por eso nos llaman a la protesta, este miedo de que haya tiros, que haya represión. Un baño de sangre como pronunció el mismísimo Maduro. Y hay que ver dónde se para la comunidad internacional. Ha habido países de la región muy enérgicos en la condena a un resultado evidentemente no transparente, evidentemente fraudulento. Y ha habido otros países, bueno, que si bien hasta el momento de la proclamación por parte de la Cámara Nacional Electoral no habían apoyado o no habían salido a respaldar el triunfo, bueno, muy ambiguo el comunicado de Brasil, por ejemplo. Es muy importante lo que pase ahora con Brasil, porque Lula puede quedar en offside absoluto. Totalmente. Lula, Petro. Hasta ahora lo que han manifestado, la Cancillería colombiana había manifestado una extrañeza y esto había llamado la atención y nos imaginábamos que Petro iba a ir en esa línea. Todavía no se han pronunciado. Pero fíjate lo que pasó con Boric, que sí se pronunció en contra de este proceso, muy abiertamente, con una línea, el presidente de Chile realmente diferente, sobre todo teniendo en cuenta que es de izquierda. Claro, por supuesto. Y que es difícil de creer los resultados. Lo que dice el sentido común, de verdad, es para... Para destacarlo, sí. Sí, para destacar, ¿y cómo pueden llegar a quedar en offside estos dos presidentes? Sobre todo Lula, ¿no? Sí, sobre todo Lula, totalmente. Sí, de todos modos, más allá de que todos esperamos que la comunidad internacional reaccione y sabemos que los aliados de Maduro son China, Rusia e Irán, poco lamentablemente, porque uno no es optimista respecto de que algo pueda hacerse en este sentido. A mí, ¿sabes qué me pareció de lo más... del sentido común, más estricto, algo que dijo Catherine Fulop hoy, ¿no? Entre lágrimas, después de conocer el resultado electoral. Dijo, ¿alguien pensó alguna vez que a un dictador se lo podía sacar por el voto popular en los términos de lo que conocemos como democracia? Y la verdad tiene razón. ¿Alguien piensa que Maduro dejaría el poder? ¿Cuál es el destino de Maduro fuera del poder? ¿La cárcel? La cárcel o el exilio. ¿El refugio en Rusia, China y Irán? Claro. Entonces, claramente era impensado que por el voto popular y con el funcionamiento de la democracia que no existe, además, en Venezuela, Maduro dejaría el poder. No, y ya la falla de origen, la cantidad de venezolanos en el exterior que no han podido votar reuniendo los requisitos establecidos por la ley. Ya el proceso arrancó viciado antes de que se emitiera el primer sufragio. Pero además, Maduro no es Maduro solo, ¿no? Es una élite de funcionarios y de dirigentes que lo están apoyando y que lo están sosteniendo. Los argumentos que usaba Maduro en este discurso que compartimos recién aquí en La Nación Más eran los mismos que ha usado, por ejemplo, Cuba cuando sostiene su régimen. Este tema del bloqueo, el tema de un sabotaje supuesto que no es comprobable, comprobable, la cuestión de seguir las leyes, digamos, todo el discurso es muy parecido y parecido a un gobierno que se mantiene en el poder. Sí, sí, a otras dictaduras. Vos decías Cuba, podemos decir Nicaragua, el régimen de Ortega Murillo, donde hubo un simulacro electoral, pero toda la oposición estaba detenida, encarcelada. Pero fíjate que en Nicaragua el argumento fue todavía más feroz, ¿no? Digo, es muy parecido al de Cuba, concretamente. Sí, totalmente. Bueno, en Nicaragua, con el cancelamiento de todos, como... De toda la oposición. La protección de la oposición. Pero, mirá, en Venezuela desde hace décadas tienen el Ejecutivo, el chavismo, ¿no? O sea, la presidencia. Tienen el control de la Asamblea, tienen el control del Tribunal Superior de Justicia, tienen el control del Tribunal Electoral y tienen el control de las Fuerzas Armadas. Tienen el control de los sindicatos también. ¿Qué esperás? Y de los medios de comunicación. Claro. Buena parte de ellos, hablando, obviamente, del periodismo independiente que resiste. No, no se puede esperar nada, pero había un rumor muy creciente e importante ante el silencio, porque claro que esta proclamación de Maduro lo habían anunciado a las 11 de la mañana, que sucedería a las 11 de la mañana, y el silencio de Lula, y el silencio de Petro, y el silencio de todos, incluso de María Corina Machado, hacían suponer que había alguna conversación, y estos son los rumores que también circulaban en Venezuela, por lo tanto se había parado después de ese cacerolazo de la mañana, todo tipo de manifestación, ¿no? Pero bueno, vimos que evidentemente avanzó el gobierno y el oficialismo, y se proclama por 6 años además, ¿no? Ahí son 6 años los mandatos. Sí, sí, yo creo que lo que hay que mirar con atención, María Laura, para ir cerrando es, ¿qué pase con el destino de María Corina Machado? Yo creo que el régimen quiere ir por ella, como lo hizo con otros opositores políticos, encarcelándolos. Sí, González Urrutia también. Sí, y qué pase con, bueno, los ciudadanos, ¿no? Claro, con la gente, que es lo que más nos preocupa. Con la gente, cuando perciba, si es que puede percibirlo, que esta proclamación no muestra cuántos votos hay, ni siquiera lo dice. Ya no estamos hablando de esto de la fiscalización. No dice números, fíjense que esto es muy curioso. No dice números ni cuánto ganó, no dijeron nada. Sí, debe haber sido tan aplastante la derrota que no pueden ni siquiera fraguar las actas. Debe ser complicada la situación, pero bueno, tienen todos los recursos, absolutamente todas las herramientas para sostenerla, evidentemente. Claro, como todas las dictaduras. Gracias, María Laura. Seguimos de cerca. Por supuesto que sí. Gracias por compartir. Estamos siguiendo el tema muy atentamente. Vamos a abrir a una mesa con muchos participantes que se van a ir sumando. En principio, saludamos a Jarbel Nahm, que es coordinador para Sudamérica del Partido Venezolano Primero Justicia, y también a Lisette Luque, que es venezolana y que está aquí con nosotros. Empiezo por vos, Lisette, porque es el ciudadano el que tuvo que salir del país. Recién hablamos de la enorme cantidad de venezolanos fuera de Venezuela que no han podido votar. Es una de las migraciones más importantes. Si la comparamos en números, solo podríamos hacer una equiparación con lo que pasó en Siria, después de la violencia política, o con Ucrania, después de la invasión rusa. Son, creo que según datos de la ACNUR, más de 7 millones de desplazados. ¿Tenían esperanza realmente? Sí, teníamos muchas esperanzas y tenemos muchas esperanzas todavía, porque lo último que se pierde es eso. Como tú decías, más de 8 millones de venezolanos estamos en el exilio. Más de 8 millones de venezolanos tuvimos que dejar nuestro país por condiciones políticas, sociales y económicas. Y no solamente eso, sino que esos 8 millones no ejercieron su derecho al voto. O sea, 5 millones que estaban aproximadamente habilitados para votar. Desde el principio, el régimen, ese fue el primer golpe que le dio a esta elección. O sea, impedir... ¿Pasa de origen en esta elección? Más de 8.40. Impedir que los migrantes pudiéramos ejercer nuestro derecho al voto. Lo que vimos ayer fue una... Como tú decías, fue tan aplastante. O sea, lo que vimos ayer fue la movilización de la ciudadanía. Porque ahora no se trata nada más de un liderazgo que sin duda hasta aquí ha sido conducido por María Corina Machado. Pero se trata de un liderazgo ciudadano que está convencido que quiere cambio. Se trata de 8 millones de familias que están fragmentadas. Se trata de un país que durante los últimos 25 años, un cuarto de siglo, ha sido atropellado por un régimen que persigue, atropella, viola todos los derechos humanos. A las familias no se les permite muchas veces tener agua, salud, principios básicos de los derechos humanos. Entonces, lo que vimos ayer fue una movilización ciudadana que, lamentándolo mucho, hoy no se manifiesta en esa proclamación que hace unos minutos acabamos de ver. Una vergüenza. Que lamentablemente es una vergüenza para el mundo y que hoy queda el desnudo. O sea, queda el desnudo el régimen dictatorial en el que se encuentra nuestro país. Y la verdad, esperamos que la comunidad internacional pueda seguir muy de cerca lo que está sucediendo. Porque nos estamos jugando el país, nos estamos jugando el regreso a casa de los más de los 8 millones que estamos fuera. Pero también una nueva ola migratoria que sin duda, como lo decías muy bien, puede empezar a salir desde ya. Porque esta mañana veía testimonios y hay gente desesperanzada diciendo, estoy esperando este momento, estaba esperando este momento para ver qué voy a hacer con mi vida. Y ahora... Podemos hacer un punto ahí y trasladárselo a Charbel. ¿Qué se puede hacer a resultado opuesto? Más allá de exigir que se muestren las actas y que se transparente el proceso, pero nada indica que eso vaya a pasar. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional y la oposición política al régimen de Maduro? Yo creo que ustedes hacían una descripción muy clara de en qué condiciones nosotros estábamos yendo a este proceso electoral. Y creo que tanto la dirigencia política como la ciudadanía era muy consciente de ello. Obviamente teníamos una extraordinaria esperanza, como la describía Lisette, de que el día de ayer el resultado que se anunciara fuera el que efectivamente ocurrió, que es el que básicamente ha expresado la ciudadanía venezolana en estos últimos meses, acompañando a Edmundo González. Ahora, yo creo que en el desarrollo de esta campaña nosotros hemos hablado de cosas clave, ¿no? Que por ahí capas no se escuchan tan cotidianamente en una democracia ya consolidada, que es ir hacia una transición, hacia la democracia, y se ha hablado mucho de negociación. Y yo creo que en estas horas, y en lo que va a seguir en los próximos días, lo que va a venir es eso, van a venir fuertes procesos de negociación, Lisette lo decía bien, creo que acá el rol de la comunidad internacional es clave. Hay sectores dentro del chavismo que tampoco están conformes con lo que se anunció y que tampoco están conformes con lo que está ocurriendo hoy día. Yo quiero que también prestemos mucha atención a los silencios que hay dentro de la misma estructura del poder en Venezuela. Entonces, para esto es clave que la comunidad internacional presione, y no solamente presione nuestros aliados históricos, por ejemplo, ahora el gobierno del presidente Milley, que ha tenido una posición muy contundente con respecto a lo que ha pasado, sino también ejercer presión sobre aquellos a los que le tiene directamente llegada Maduro. Lula, México, en el caso concreto de México, López Obrador, que hizo una declaración hoy muy ambigua. Muy ambigua. Y Petro, fundamentalmente. Sí, sí, que ya no es presidente, pero bueno, la presidenta le responde. La referencia política del Ejecutivo. Exacto. Tenemos unos números para compartir, Maxi. Yo estaba mirando justamente planillas que me pasaban en el día de hoy, recuentos que hace la propia oposición respecto de lo que fueron las elecciones de ayer domingo, distrito por distrito, la victoria que le da claramente a favor de Edmundo y con márgenes muy pequeños para Nicolás Maduro en el distrito de Zulia, por ejemplo, un 89% para Edmundo versus un 10,33% para Nicolás Maduro. Y más o menos en esos rangos está en los distintos distritos. Por ejemplo, en el Amazonas es donde habría hecho proporcionalmente su mejor elección, Nicolás Maduro con el 30% de los votos, pero con un resultado final que estaría 80 a 19, 80,41 a 19,27, los números que saca de las distintas planillas justamente la oposición en el día de ayer, muy diferente, lógicamente, a lo que terminó convalidando la justicia electoral, este 51% para Nicolás Maduro. Bueno, hay que decir que esas planillas justamente que están objetadas, los fiscales que allá en Venezuela, le dicen los testigos de cada una de las mesas por la oposición, empezaron a ser echados de los lugares de votación cuando estaba por cerrar el comicio. Nos vamos a dar un lujo también que es conocer el punto de vista de Pilar Rahola, ustedes la conocen, por supuesto, en Argentina prácticamente no necesita presentación. Pilar es periodista, escritora, y para nosotros es un lujo compartir con ella la mirada sobre el proceso electoral en Venezuela. Estaba leyendo, Pilar, un artículo de opinión que publicaste a propósito de este tema que titulás El gran fraude, Venezuela, el gran fraude, ¿no? ¿Era previsible que esto iba a pasar o lo que la propia María Corina Machado insuflaba como mirada positiva a los votantes, que un cambio podía haber sucedido? Era imposible que sucediera y, por tanto, era previsible el fraude, porque los grupos mafiosos no pierden elecciones, las ganan siempre. Lo que hay que, desde mi punto de vista, lo que hay que poner sobre la mesa es que la oposición jugaba con las reglas democráticas, a pesar de estar asediada por todas partes, pero también el gobierno no juega con reglas democráticas, entre otras cosas porque Maduro no se lo puede permitir. Es decir, el tema, para mí, más flagrante, más sangrante de todos es que, como estamos hablando de realmente una casta mafiosa perfectamente organizada en toda una estructura delictiva, y cuando hablamos de delictiva, hablamos del narcotráfico, hablamos de las relaciones con Irán, hablamos de todo esto, este tipo sabe que si pierde las elecciones tiene riesgo de cárcel, de prisión, o tiene que irse al exilio corriendo hacia Cuba, tiene que sufrir auditorías, perderá su ingente poder económico, no solo él, y Cabello, y etcétera, todo el grupo, y todas estas unidades militares vinculadas a todo el tema del narco. Es decir, que hablamos de, realmente hablamos de una estructura delictiva que tiene el poder en Venezuela. Y la oposición jugaba con la lógica democrática, pero era un régimen que no juega con lógica democrática. Entonces, como lo explicabais muy bien en la mesa, no es que el fraude se ha gestado el domingo. El fraude se gestó cuando se le impidió a Marina Corina Machado presentarse. No olvidemos que el que le hace el proceso fake, el proceso aquel falso, para inhabilitarla durante 15 años, es el Elvis Amoroso, que luego preside el Consejo Electoral, lo cual es ya de por sí alucinante. Después de María Corina tampoco dejan presentar a la siguiente, en fin. Pero, además, se han encarcelado, creía, leía, me parece que la oposición denunciaba a más de 80 personas vinculadas a comités electorales de la oposición que han sido encarceladas. Hay gente en la Embajada Argentina escondida, porque el gobierno la persigue. Es decir, conocemos todo lo que conocemos, luego todos los delitos que se le pueden imputar y que están en el Tribunal de Justicia Internacional, las acusaciones de tortura, de secuestro de personas, de asesinatos, etc. Claro, hablamos de esto, y hablamos, por supuesto, de toda la denuncia que hay en la Fiscalía de Nueva York sobre la relación con las Farc y el narco colombiano, y con todo el tema de los soles, etc. Es decir, que, por tanto, por los intereses geopolíticos y económicos, porque fíjense quiénes dan apoyo a Venezuela, más allá del eje bolivariano y tal, que esto es pequeño. Estamos hablando de China, de Rusia e Irán, que son los grandes protectores del régimen. Y, por tanto, el chavismo y Maduro, en concreto, han conseguido crear un paraguas internacional de lo peor de cada casa, con intereses geopolíticos directos. Estos no van a querer perder el poder que han conseguido. Irán, que ha conseguido una filtración en todo el continente, gracias a Venezuela, no va a querer perder el poder. Todos los que se han enriquecido empobreciendo Venezuela no quieren perder el poder. Y el propio Maduro, cuando pierde el poder, va a tener un problema judicial importante en diversos lugares del mundo, con lo cual, ¿cómo iba a ganarlo? Claro, absolutamente. 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 Ahora, Pilar, pensando en lo que se viene, en lo que le puede esperar, suponiendo que esto quede así, que no haya nada para hacer, que no se pueda fiscalizar, que no aparezcan las actas, que el reclamo de la comunidad internacional de hacer el proceso transparente no prospere, ¿cómo imaginas estos próximos seis años de Maduro? He escuchado a analistas internacionales diciendo, bueno, va a ir hacia una dicta blanda para generar una transición política. Y hay otros que dicen, un régimen dictatorial en estas condiciones de precariedad se va a endurecer, se va a endurecer todavía más. Yo creo que vamos a una etapa en la cual va a haber un endurecimiento de la represión justamente por debilidad. Es decir, son los últimos coletazos de las dictaduras, siempre son terribles. Sí. Es donde hay más violencia, donde hay más represión. Yo creo que la cara del propio Maduro ya se le ha puesto cara de dictador en últimas horas, aunque esto pueda durar tiempo. Pero es evidente que yo creo que estamos ante un doble proceso, que es un recorrecimiento de la represión. Por tanto, pobre Venezuela, pobre Venezuela, no sabes. Creo que todos tenemos un enorme dolor en el alma. Y por el otro lado también un reforzamiento de la oposición, que yo creo que está realmente perdiendo el miedo. Ya lo perdió, pero viene de muchas batallas. Aún está sobrecargado de argumentos. Creo que incluso algunos amigos históricos de Maduro no van a poder aguantar y sostener la defensa. El propio Petro ha hecho un movimiento en este sentido muy claro. Y Lula veremos cómo acaba el tema, pero se le van a sacar los colores. Lo de Venezuela no se aguanta por ningún lado. Es decir, no es que sea un pequeño fraude, no es que sea una teoría de la conspiración. Es que es un macro fraude, es un golpe de Estado a la democracia. Con lo cual yo creo que va a haber unos momentos de mucha tensión entre una oposición pacífica, pero que tiene muchas ganas de hacer mucho ruido, no solo las caceroladas, sino realmente plantar la bandera de que han ganado las elecciones. Y veremos eso cómo se estructura. Pero puede haber una resistencia cívica muy importante y un régimen totalmente contra las cuerdas que puede recrudecer aún más su dureza. Yo creo que el tema aquí, creo que la clave está en qué harán los países importantes, sobre todo latinoamericanos. Es decir, el papel de Argentina me parece muy importante, pero me parece igualmente importante el papel de Brasil, el papel de México sin ninguna duda, y el papel de Chile. Es decir, y Colombia. Bueno, Colombia no le tengo tantas esperanzas. Pero tendría que haber una acción contundente de rechazo rotundo a Maduro por lo que ha hecho. Es decir, porque no puede quedar esto en declaraciones. No puede ser Petro diciendo «Ay, parece que no lo tenemos claro, hay que ser...» No, no, oigan ustedes. Esto es una vergüenza viralizada, una vergüenza pública. De manera que, sin ninguna duda, yo creo que vamos a vivir unos momentos donde la calle va a estar muy encendida, la represión va a recrudecerse, y quizá la política internacional va a mostrar o una cara más valiente o su peor vergüenza. Sí, a mí eso me sugiere, pensando lo que vos decís, ¿no? ¿Qué rol va a jugar Lula? ¿Qué va a decir, bueno, en el caso de México, no? Pensaba en el silencio de Cristina Kirchner, porque, por supuesto, no gobierna, no es hoy, en ese sentido, no tiene ese mismo rol de poder. Pero a mí me ha llamado la atención, ¿no? El silencio, bueno, en un contexto en donde siempre ha habido una relación estrecha, una defensa acérrima al régimen chavista, bueno, lo que se llamó la embajada paralela entre Argentina y Venezuela, la valija de Antonini Wilson, en fin, la denuncia del propio ex embajador Sadous, tanto que hemos visto entre lo que fue la relación entre Venezuela y la Argentina, entre el chavismo y el kirchnerismo, ese silencio a vos que te sugiere, Pilar. Bueno, ya saben ustedes que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, ¿no? Y como es evidente que, más allá de lo que diga Maduro, todo el mundo sabe que este tipo no ha ganado las elecciones y, por tanto, está en una situación de más debilidad, y, además, esto ya es un clamor internacional, yo entiendo que Cristina ha hecho lo que muchas veces hace, que es esconderse bajo la manta. Es decir, durante los tiempos más duros, ella fue una defensora directa del régimen de Maduro, de hecho, avergonzó a Argentina permanentemente, no olvidemos que incluso fue la responsable de intentar ese acuerdo con Irán, que venía derivado de los intereses venezolanos, venezolanos y iraníes, por supuesto, y, por tanto, es un personaje que está absolutamente contaminado y embrutecido por lo que ha significado el régimen de Maduro. Cuando todo esto pase, que algún día va a caer este régimen, algunos líderes latinoamericanos van a ser responsables directos de las matanzas, de los asesinatos, de las persecuciones y de la represión que se ha producido en Venezuela. Y Cristina va a ser una de ellas, porque no solo cayó, aplaudió, aplaudió y defendió, y, además, se situó a Argentina al lado de lo peor de Latinoamérica. Con lo cual, a mí me parece que ahora lo que hace, no es una mujer tonta, ha leído la situación, tampoco, ahora ya no tiene el poder, probablemente ya no consigue las preventas que podía tener para qué meterse en este lío calladita, escondidita. Tal cual. Alguno de sus atláteres habló, ¿no, Maxi? Sí, habló justamente Andrés Cuervo Larroque. En el día de hoy usó el mismo argumento que en algún momento había dicho el expresidente Alberto Fernández, ¿no? El problema es de los venezolanos y lo tienen que resolver los venezolanos. Lo veo al presidente argentino más interesado por lo que ocurre en Venezuela que por la realidad de nuestro país. La verdad es que llama la atención que tenga expresiones, además, casi llamándonos a un golpe de Estado. Me parece que en todo caso hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y la voluntad popular. Después, sí, me parece que tenemos suficientes problemas los argentinos como para andar mirando qué pasa en otro país, que seguramente los venezolanos tendrán más capacidad de resolver sus problemas que lo que podamos aportar nosotros. Bueno, me llama la atención cuando habla de respetar la voluntad popular. ¿A qué voluntad popular se estaría refiriendo, no? Pero además es que primero que han enviado, digamos, a uno que pasaba por allí porque digamos que Cristina o el propio expresidente han preferido estar calladitos. Y otra es, hombre, justamente el kirchnerismo que se pasó la vida hablando del resto, es decir, es el kirchnerismo el que ligó a Argentina a todo el ejido bolivariano, es el kirchnerismo el que lo ligó también a los intereses de Aní o lo intentó en su momento, el que ahora diga que no se puede opinar sobre Venezuela. Pero además de esto, este concepto tan provinciano de lo que pasa en Venezuela no me preocupa. Cuando hablamos de casi ocho millones de personas exiliadas que no han podido votar, recordemos las cifras, que solo han podido inscribirse 69.000, 70.000 personas sobre cinco millones que podían votar. Bueno, en Argentina solo de 200.000 que hubieran estado perfectamente habilitados, solamente 2.000 no han podido votar. No, no, es una... Entonces, cuando este señor, cuando este ministro monarense dice que... Cuyo nombre, perdonen, no recuerdo. La Roque. Dicen que esto no es un asunto argentino. Primero, todo lo que pasa en el continente es asunto argentino, porque argentino tiene vocación de liderazgo político. Además, perdón, Pilar, las violaciones a los derechos humanos, que ha sido un eje tan defendido por el generismo, las violaciones a los derechos humanos pasen en donde pasen, deben ser denunciadas y son un problema nuestro como humanidad. Pero si estos son los tipos que se pasan la vida haciendo manifestaciones de Palestina y contra Israel, ¿cómo nos van a decir que no les interesan los temas de fuera? Y además haciendo demagogia sobre un conflicto complejísimo. Es decir, no, es que todo esto es mentira. Lo que ocurre es que lo que me llama la atención de las declaraciones es el tono. Esto no es un asunto nuestro, tendríamos que respetar los resultados, no es el tono bravo de las Cristinas de Antler defendiendo abiertamente el régimen. Hay un pasito detrás, hay un pasito hacia atrás, que es el mismo que está por el tiempo. Casi vergonzante. Bueno, incluso Maduro, no sé si lo viste, Pilar, no era un Maduro exultante, celebrando una reelección con esa constitución en la mano, que casi como una metáfora de lo que significa para él la constitución, chiquitita así. La verdad es que no se vio un presidente electo, se vio un hombre con un rictus muy extraño. Estaban absolutamente choqueados. Por eso ya antes he dicho, se le estaba poniendo cara de más dictador, porque no era el tipo triunfante, vamos a bailarla, sino que fíjate que el comunicado fue absolutamente cortito. Su presencia no fue tampoco la presencia del tipo que nos tiene acostumbrados histriónico de la televisión, sino que era alguien que venía de una reunión donde las cifras eran terroríficas. Es decir, era cara de, acabo de leer las cifras, son terribles, voy a ver cómo vendo esto. Y en este sentido yo creo que es lo que ha ocurrido con el resto. Por eso digo que la única esperanza para la oposición en estos momentos y para globalmente la democracia en todo el continente, porque Venezuela es muy importante, es la reacción de los países. No espero nada de Nicaragua o de Cuba, por supuesto. Pero yo creo que al menos Brasil no puede implicarse con esta fraude, porque quedaría realmente muy manchado. Y desde luego México tendríamos que tener también, especialmente de la nueva presidenta, algunas declaraciones contundentes al respecto que tampoco la he oído. No me sirve lo que te ha dado. ¿Querés que escuchemos un fragmento de Maduro? Bueno, que me parece que es bien interesante y nos gustaría tener tu punto de vista y tu mirada. De un grupo de países, los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral venezolano, la misma ultraderecha fascista que hoy se ha cartelizado, toda la ultraderecha fascista. El grupo bots de España, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque de Colombia, el nazi fascista sociópata de Miley, Bolsonaro, la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el Imperio Norteamericano que ensayan la misma operación, fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela, por encima de la Constitución, a un presidente espurio, utilizando la institucionalidad del país, la Asamblea Nacional. Bueno, habría que recordarle a este señor que la división de poderes, que es el principio fundamental de la República, en Venezuela no funciona, porque él está en el Ejecutivo, porque controla la Asamblea, porque controla el Tribunal Nacional Electoral, controla el Tribunal Superior de Justicia, las Fuerzas Armadas, la verdad, escucharlo impacta, ¿no? Bueno, la verdad es que es una retórica muy propia y que conocemos perfectamente. Es un fascista llamando fascista a los demás, porque hay fascismos de izquierda, esto hay que recordarlo. Es decir, estamos ante un autócrata, es un tipo que ha utilizado todos los recursos del Estado para su beneficio personal y para crear una casta mafiosa, absolutamente delictiva, ha destruido Venezuela y se permite insultar a aquellos que lo critiquen, banalizando el nazismo, banalizando, en fin. Yo creo que es una retórica que la conocemos, yo recuerdo cuando había las épocas más duras del estalinismo, cualquier crítica a Stalin era un complot de la CIA, ¿no? Pues vamos, estamos en lo mismo, en realidad es que es una retórica, los que tenemos ya una edad, la hemos escuchado durante muchos años en la defensa de los viejos países comunistas. Y ahora estos no son viejos países comunistas, pero se parecen mucho a las dictaduras comunistas de antes. Por tanto, a mí me parece, ahora yo lo veo, no es un tipo contento, ¿eh? No, claro. Te puedo estar tocado. Claro, claro. Y en buena hora que lo esté, la verdad la sacó bastante barata en términos de lo que podría haber sido la catástrofe en el caso de que los resultados fueran confiables. Y me preguntaba, Pilar, ¿para qué sirven los organismos multilaterales, no? Pensaba en la OEA, si querés podemos ir hasta la ONU, pero para no ir hasta allá, ¿no? ¿De qué sirven? O incluso los organismos que hacen contralor en materia de derechos humanos, ¿qué sentido tienen cuando veremos si hay un pronunciamiento, pero en todo caso no será vinculante y no cambiará nada? Ahí es donde yo decía que a ver si realmente, a través justamente de esos instrumentos, había algún tipo de reacción. De todas formas, no hay que olvidar que el chavismo está desde el 2000 en el poder, ¿eh? Llevan 25 años. Llevan atropellando derechos fundamentales desde siempre. Conocemos perfectamente sus tropelías. Las denuncias sobre desaparición de personas, sobre represión contra opositores políticos, represión contra periodistas, incluso contra empresarios. En estas mismas elecciones hemos sabido que han sancionado a restaurantes y hoteles que habían hecho actos de la oposición. A ese nivel se ha llegado. No olvidemos que las elecciones se han hecho con la policía patrullando y con los servicios de inteligencia, los temidos servicios de inteligencia, también activos durante todo el proceso electoral. Con lo cual, el tema es dónde ha estado la OEA, ya que la nombrasteis, pero no solo la OEA, durante todos estos años, donde era flagrante la destrucción precisa y minuciosa, no solo de los intereses económicos de Venezuela, sino también de todos los derechos fundamentales. Y lo mismo podemos decir de Nicaragua. Sí, por supuesto, por supuesto. También estaba pensando en esto que vos decías, ¿no?, de la cantidad de años que lleva el chavismo en el poder, que quizá aquí habíamos visto en este proceso electoral una diferencia con otros procesos electorales previos, porque muchas veces tuvimos o a la oposición dividida o a la oposición retirándose del acto electoral, entendiendo que no había ninguna posibilidad frente al fraude y la dictadura chavista. En esta ocasión, María Corina Machado, con mucha valentía, llevó a los venezolanos y a la comunidad internacional a creer que era posible algo que hoy pareciera ingenuo, sacar a un dictador a través de la democracia y de los votos. ¿No? Eso parecía hasta ingenuo, pero ella llevó a los venezolanos a creer. Creo que en una retórica interesante, por un lado, porque los movilizó a votar, los índices de movilización y de votación fueron mucho más altos que en otras ocasiones, hizo mirar el proceso electoral de venezolano como posible respecto de un cambio de régimen, pero en el fondo todos sabíamos que era imposible sacar un dictador por los votos, ¿no? Como vos decías, uno juega a la democracia y otro juega a la dictadura. Ahora, yo lo que creo que ahora está tratando de hacer María Corina Machado es ser prudente para evitar un derramamiento de sangre y porque creo yo, y esta es información que empieza a circular, el régimen chavista está intentando o va a intentar buscar algún mecanismo para sacarla de juego, para encarcelarla, para ir contra ella definitivamente, como lo hizo antes con Leopoldo cuando le atribuía las muertes en las calles de Venezuela a los manifestantes opositores, no por la represión de las fuerzas de seguridad de Maduro, sino por el haberlas convocado o simplemente esas movilizaciones. ¿Cómo ves esa transición? La verdad es que tanto las elecciones del 2012 con Leopoldo como las del 2018, donde no se presentaron porque la situación tampoco no daba para esto, respecto a las que se han producido ahora, la diferencia fundamental ha sido la inteligencia estratégica de la oposición. Y en este sentido estoy de acuerdo contigo, Débora, que María Corina Machado realmente es un líder político de primerísimo nivel. Estamos hablando de una mujer con mucha templanza, con mucha inteligencia estratégica, que en lugar, por ejemplo, de hacer un drama cuando la inhabilitan rápidamente, busca a otra persona, cuando también la inhabilitan, busca el mundo, es decir, lo importante es sacarlos del poder, es igual mi caso, es igual el otro caso, ha conseguido una unificación de la oposición extraordinaria, ha conseguido una revolución pacífica, es decir, un movimiento ciudadano de alegría, de sonrisas, de salida pacífica y tranquila hacia una transición democrática. Y yo creo que es lo que ha sacado, ha dejado cambiado el paso a Maduro. Pero también es que los años pesan. Y el 2024 ya no es el 2012, donde el régimen aún tenía muchísima más impunidad, ni el 18, que ya fue un auténtico escándalo internacional. Estamos hablando ya de un Maduro que no puede engañar a nadie, que está cargado de acusaciones, que está en el Tribunal de la Corte Internacional, que está en la Fiscalía de Nueva York, y se le conocen perfectamente todos los lazos, no solo con el tema del narco, sino con el tema de la Guardia Revolucionaria iraní, etcétera, etcétera. Con lo cual, y luego tenemos una situación endémica en lo económico, que pese también en la población. Por tanto, yo creo que sí, que por un lado, hablamos realmente de una líder en el sentido más emblemático del término. Yo creo que María Corina ha demostrado ser una líder de las de antes, de aquellas que marcan tiempo y posición, y al mismo tiempo, es un peligro enorme para el régimen, y este es un régimen que cuando está asustado o cuando está contra las cuerdas, puede ser muy peligroso. Ahora, Pilar... Yo el baño de sangre no lo descarto, pero no por la oposición, sino porque, bueno, porque el régimen se puede poner más duro. Claro, claro. Y yendo a algo que dijiste al pasar, hablaste de la situación económica, y la pregunta es, más allá de que el anhelo de libertad es una bandera súper potente, inmovilizante, esto está claro, pero el proceso de pauperización creciente que atraviesa Venezuela no es un dato menor en términos de paz social. ¿Crees que puede haber ahí una suerte de disparador de un movimiento social más potente o más ruidoso en la calle sin ir a extremos de violencia? Pero la gente lo está pasando realmente mal. ¿Se puede sostener eso? ¿Puede esta dictadura con esta debilidad de origen en la reelección sostener esto? No, no parece posible, pero llevamos muchos años, es decir, la situación económica y, por tanto, el drama social en Venezuela ha llevado a ocho millones de personas a irse. Es decir, que es que estamos hablando de un nivel de exilio, un nivel, por tanto, de expulsión de ciudadanos de un país rico, de un país rico. Total. Es la locura más absoluta. ¿Quién iba a imaginar, no sé, hace muchos años, que habría ocho millones de venezolanos que habían tenido que irse del país no solo por la persecución política, que no son los más, sino sobre todo por la persecución económica que significa el hambre, que significa el hambre o la destrucción de empresas o la incapacidad e imposibilidad de finalmente tirar adelante. Esto puede derivar, yo creo que ha derivado de momento en una gran oposición muy bien trabada y muy pacífica, que es la que ha liderado María Corina, y yo creo que esto se va a mantener aquí. Ahora, que al final la desesperación puede crear grupúsculos más violentos, bueno, no sería la primera vez que esto pasa, es un riesgo, pero yo de momento creo que realmente el único riesgo de violencia se da desde el régimen. A mí me parece, lo que pasa es que la decepción de este fraude va a crear un clima de desesperación enorme, es decir, como se creó un clima de esperanza tan grande, ustedes vieron las listas, la gente madrugando para ir a las colas a votar, esto es algo impensable, la ilusión que había en las previas, la esperanza tan extraordinaria que esto ha generado ahora una decepción tan enorme, que vete a saber cómo eso finalmente acaba cuajando. La decepción primero es parálisis, pero no sabés mañana o pasado a dónde te lleva. el presidente Milley, además de a través de la canciller Diana Mondino y demás, él mismo posteó un video. Exactamente, dejó un video justamente refiriéndose a este tema en TikTok, lo compartimos. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambreador y empobrecedor. Así es que, ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajos! Pilar, acá Milei habla de fraude, ¿no?, directamente. Ahí pones caras, no te gusta mucho el tono. A ver, contanos. No, 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 el tono, bueno, el tono es el tono, Milei, a mí siempre me sobró la parte histórica, pero ya es el personaje y como me interesa el concepto y no la forma, no hay problema. Pero es que le veo, yo creo que hay un elemento que no tiene en cuenta. Hay una dictadura, hay un Maduro, hay un régimen. Yo pensé lo mismo. No tiene que ver con el sesgo ideológico, el problema acá no es el socialismo, es la dictadura. Y hay que preguntarse, ¿China, por ejemplo, va a permitir que caiga el régimen con los intereses económicos que ha conseguido con el régimen? Pongamos eso sobre la mesa. Bueno, si sin fin... Quizás China puede pactar con la oposición y puede encontrar otra salida por ahí. Espero que María Corina pronto se los vaya a ver a los chinos a ver cómo lo ven, pero China está ahí. ¿Qué decías, más si sin fin? Es uno de los que ya apoyó justamente la reelección de Irán. Claro, exactamente. Es que, claro, pero China no lo hace porque ame mucho a Maduro, sino porque a través de Maduro ha conseguido unos intereses económicos de enorme importancia estratégica para la propia China. Por tanto, China esto lo va a intentar mantener como sea. Me dirán cómo, no lo sé, pero estamos hablando de una alianza poderosa. Irán va a permitir que caiga el régimen. Irán sí que es el país que va a hacer lo que haga falta ayudando como sea para que el régimen no caiga, porque realmente es el factor fundamental de penetración en toda la triple frontera. Es la conexión de Hezbollah con el narco y es la penetración de la Guardia Revolucionaria y de las fuerzas Kutsch en todo el continente. Y esto es política internacional de primer nivel. Y luego está Rusia, que me preocupa menos. Miren ustedes que los rusos me preocupan menos. Pero lo cierto es que la oposición venezolana no está luchando solo contra un dictador. Está luchando con un dictador que ha vendido la patria y el alma venezolana a grandes intereses geopolíticos. Y ahí es donde esto va a ser mucho más difícil de acercar. Yo pensaba, Pilar, en épocas de batalla cultural, de fake news, de imponer determinados discursos. Escuché a muchos de los que convalidan la dictadura de Venezuela, decir que el fraude debe ser demostrado. Lo pensaba por esto que dijo Milley en el video del fraude, y ahora sé que tenemos una nota en ese sentido. Me gustaría saber si será posible para la oposición, para María Corina Machado, mostrar elementos que hagan contundente y real la denuncia de fraude para que la comunidad internacional lo entienda definitivamente. Dejar constancia. ¿Qué necesita más la comunidad internacional? Y no sé. No se ha permitido votar. Hay muertos, hay encarcelados, hay centros clandestinos de detención, pero parece que no les alcanza. Pero es que, claro, es decir, es que Maduro no ha podido enseñar más cosas. Es decir, Maduro se ha cargado a todos sus opositores. Es un país que tiene prisioneros políticos, prisioneros políticos en teórica democracia. Ha perseguido a los opositores de todo tipo. No solo intelectuales y políticos, incluso empresariales. Es un tipo que además tiene en estos momentos procesos judiciales abiertos internacionales, justamente por delitos de lesa humanidad o en tu caso delitos de enorme gravedad. Y después es un tipo que te ha enviado a la policía a tutelar y a los servicios de diligencia a tutelar los centros. Que ha detenido a decenas de personas de la oposición este mes de julio mismo para intentar desmontar los equipos de campaña. Es decir, incluso aunque no se pudiera demostrar el hackeo y el resto de denuncias que está haciendo la oposición del domingo, ¿cómo ha hecho la oposición estas elecciones? ¿De dónde venimos? Es decir, evidentemente que hay un fraude de ley desde los inicios de todo. Con lo cual, a ver, la comunidad internacional solo ve lo que quiere ver. No olviden ustedes que la política internacional no tiene derechos, tiene intereses. Dependerá de hacia dónde vaya el viento, van a ser más duros o menos duros que en Maduro. Si China le da un apoyo explícito, como ya ha hecho, pero un poquito más contundente, algunos países dirán no me muevo de la foto. Es decir, ya no le digo del resto, de Irán y compañía. Quiero decir que la política internacional no la pongamos sobre un altar. Sí, sí, correcto. Permanentemente hay atropelías a los derechos fundamentales que se permiten y se aceptan porque los intereses económicos y políticos están por encima. Sí. Bueno, Maxi, tenemos una suerte de autodefinición de Maduro que es interesante compartir y compilar antes de meternos en las cuestiones de la no transparencia del proceso electoral. Sí, en este día de vuelta que también proponía en algún momento con Millet y en su discurso ayer a la noche, también hablaba de la cercanía con el peronismo, rescataba la figura de Perón. Los soldados de Perón lo llamaba él de esta manera. Perón, 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 Perón. Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y mi gran Eva Perón. Con Perón voy, con Evista voy. y vamos, ellos también están con nosotros. Perón. ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Maduro saluda a los soldados de Perón. Yo amo a Argentina y la veo libre, más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazifascismo, la veo libre, no sé por qué, pero la veo. Todo tuyo, Pilar, sí, Maduro peronista. Los soldados de Perón. Sí, Dios mío, todo tuyo. Es un chiste, lo que pasa es que es un chiste perverso, pero el tipo es un chiste. Primero, me duele porque hay muchísimos peronistas honestos que deben estar horrorizados de que este tipo los utilice. Segundo, bueno, él también es Jesucristo e incluso es el jefe de los pajaritos con los que habla. Llega un momento en que el personaje, primero, estamos hablando de un personaje que es un dictador en el sentido clásico, pero además con una inteligencia muy pequeña y con una información realmente intelectual deplorable, incapaz de entender los movimientos ciudadanos, incapaz de entender la historia de su propio continente. Y bueno, es que se va quedando, se queda con signas. Fidel Castro, Perón, Cuba, bueno, lo clásico. El problema es que yo creo que no ha entendido que Argentina ya se ha movido. Argentina ha movido pieza. Y es probable que haya mucho peronista que incluso haya votado mi ley, que estaba harto del sincronismo. Sí, por supuesto que sí. Esto no es así de simple. Aquí no hay unos y los otros. Esto es mucho más complejo. Con lo cual, bueno, al final, lo que diga este tipo hace mucho tiempo que no tiene ningún sentido. Y además no hay ningún dato para que dude de la legitimidad y la transparencia del proceso electoral en la Argentina, ni cuando ganó Miley, ni cuando ganó Alberto Fernández, ni cuando ganó Mauricio Macri, ni cuando ganó Cristina Fernández. Totalmente, totalmente, Marina. Bueno, hablando de la transparencia, porque recién Pilar decía, ¿cuál es esta idea de reclamar comprobaciones del fraude con lo flagrante del accionar dictatorial del régimen de Maduro? Pero se lo vamos a preguntar a Jesús Delgado Valery, que es de Transparencia Electoral Venezuela, porque Jesús, ¿cómo ha funcionado el sistema? Muchos ya han explicado cómo fue el proceso en el que se pueden fraguar los votos, cómo a los, nosotros llamamos a los fiscales, a los testigos de la oposición en cada una de las mesas, cuando iba cerrando el comicio, los echaban de los lugares de votación. Contanos, por favor. Sí, el sistema electoral de Venezuela, o el sistema de votación de Venezuela, es un sistema automatizado, son 30.000 mesas que se desplegaron ayer con el mismo número de máquinas de votación. La máquina hace la contabilidad, o sea, hace el conteo de los votos y posteriormente emite un acta, el acta de escrutinio, que es la garantía que tienen los fiscales partidarios, los delegados partidarios, para luego elevar a los comandos nacionales del partido. Esta ha sido la manera en la que la oposición ha podido fiscalizar los procesos electorales en el contexto adverso, autocrático, que es el contexto venezolano. Sin embargo, como tú bien decías, ayer se impidió que un gran número de testigos opositores se llevara esa copia del acta de escrutinio, que es justamente la garantía para poder contrastar con los resultados que emite el CNE. También tengo que decir que los resultados emitidos por el CNE en la madrugada se emitieron sin ningún respaldo, o sea, no hay un acta todavía emitido por el CNE que respalde esa victoria y ese número de participación que indicó Elvis Amoroso. Y como hoy a las apuradas la proclamación de Nicolás Maduro, se hizo sin la publicación de una sola acta de las 30.000 que tiene que haber publicado el CNE. Y en tu experiencia, para cerrar el tema, ¿crees que hay chances de que aparezcan las actas? Obviamente que la pregunta me dio que se responde sola en función de la proclamación de Maduro, pero ¿podría haber algún mecanismo instado por la comunidad internacional para que aparezcan? Sí, la oposición tiene ya un gran número de actas de mesas. Entonces, anunciaron hace poco que cerca de él 60-65% ya las tienen. De hecho, anoche en la declaración de María Corina, cuando ella informa que, según los datos de ellos, Edmundo González se llevó el 70% de los votos, lo hace con base a 40% de las actas a nivel nacional. O sea, que el comando de campaña, y en unas horas va a haber una declaración de María Corina Machado, seguramente van a dar un parte informativo de cuáles son los números que ellos tienen con las actas. También hay que decir que en el sistema de votación, la máquina de votación debería resguardar aún esas actas y se podría dar el caso, si hubiera voluntad política, de buscar en esas máquinas de votación aquellas actas que no tengan todavía los testigos de la oposición, cosa que es muy improbable porque justamente la voluntad política fue de impedir que las tuvieran. Perfecto. Gracias Jesús por la comunicación y por clarificarnos esto que, bueno, es clave en el proceso. Muchas gracias. Pilar, para vos es irreversible la situación, más allá de que recién nos contaba de transparencia electoral de Venezuela, Jesús, que María Corina Machado intentará mostrar los resultados que ellos tienen, alguna de las actas de escrutinio. ¿Te parece que no hay vuelta atrás? Yo creo que desgraciadamente, fíjate, antes de las elecciones, cuando me preguntaran, yo dije que ganará, probablemente ganará la oposición, pero no se va a aceptar porque es imposible que el tipo pierda el poder si él no quiere perderlo. Y si ha llegado al punto de hacer un fraude que, por los datos que tenemos, parece que ha sido enorme, es impensable que a partir de aquí podía haberselo pensado un momento antes de las declaraciones. Es decir, pero ahora ya lo ha hecho, ya lo ha impuesto, ya ha movilizado la policía y el ejército, ya estamos ahí. A partir de aquí el tipo se va a parapetar, se va a blindar de todo el ruido que hay exterior y se va a mantener encerrado en el palacio de invierno hasta que pase un poco el ruido. Como ha hecho siempre, por otro lado, con el riesgo ciertamente de que en la calle pueda llegar a haber violencia. Ojalá que no, porque eso no se va a mover. No tendría sentido que reconociera el fraude después de haberlo perpetrado y a esa dimensión. Si fuera pequeño, bueno, mire, lo he revisado, pero sí. Si hablamos de un fraude que puede llegar a ser de 70 a 30, que parece que puede ir a esos niveles, es impensable. El tipo ya sabe lo que ha hecho. Sí, sí, además, como lo dijiste, el destino de Maduro es la cárcel o el exilio con sus amigos iraníes. También, rusos o chinos. Pilar, gracias. Sabemos que estás muy requerida, que siempre haces una excepción para atendernos. Para nosotros es un lujo realmente contar con tu presencia en el programa. Muchísimas gracias. Para mí también. Gracias. Muy agradecida. Gracias. Que tengas una buena tarde. Gracias. Muy bien. Bueno, y si les parece, vamos a cerrar con una reflexión final después de escuchar a Pilar, que no es optimista en relación a las posibilidades de que esto se pueda revertir. ¿Cómo imaginás la reacción de la ciudadanía después de la confirmación de la reelección de Maduro? Bueno, Pilar, decía algo muy importante. Es que este régimen dictatorial controla todos los poderes, pero sin duda hay un poder muy especial que se movilizó y que se viene movilizando hace meses, y es el poder popular. Y es, esta campaña fue de la gente, este deseo de cambio fue de la gente, de los ciudadanos venezolanos que quieren cambio, y que por ahí están viendo hoy la oportunidad y a través de la indignación que ya se empieza a manifestar en Caracas y en distintas partes del país con cacerolazos, mensajes, llantos, o sea, la mañana amanecimos con una tensión, era como un primero de enero, un duelo, una soledad total en las calles, hoy empieza a reactivarse, y la ciudadanía está esperando un mensaje del liderazgo que ha conducido hasta acá, y esperando el rol clave que hemos tenido los testigos o los fiscales en este proceso electoral, que sin duda contamos con el respaldo de las actas, al menos de esos centros donde no pudieron sacarnos. Entonces, ahí también hay una esperanza y tenemos nuestra fe puesta en la ciudadanía, en el liderazgo de María Corina Machado, y en la observación internacional de lo que está sucediendo hoy en Venezuela y cómo eso va a impactar en la región, porque como decían los derechos humanos y la democracia tenemos que defenderlo todos. Charbel, una mirada final, ¿qué se espera de lo que será la comunicación de María Corina Machado en las próximas horas? Yo creo que el foco va a estar puesto en la presión que puede hacer la comunidad internacional, creo que nada está definido del todo, Maduro está dando pasos acelerados justamente para mejorar su posición de fuerza y para también mejorar tal vez su posición dentro de un proceso de negociación. Yo creo que ningún dictador quiere entregar el poder, pero a veces en dictadura se pueden generar procesos electorales que conducen a transiciones hacia la democracia, se ha visto en la región, se vio en Chile, se vio en Uruguay, se vio en Argentina y en Venezuela también lo vivimos. Sí, en Argentina se vio en otras circunstancias. En otras circunstancias, contextos muy distintos, pero yo creo que como lo decía Lisette, con la fuerza ciudadana que se ha construido y con un liderazgo claro que también se ha legitimado y que ha despertado esta esperanza, se va a lograr generar la presión suficiente como para que se pueda desarrollar un proceso de transición hacia la democracia. Ojalá, bueno, en la región tenés la posición de Perú de retirar a embajador en Caracas, Uruguay, Ecuador, Paraguay, más en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, todos, bueno, convalidando la idea de que había que dar explicaciones respecto al proceso electoral venezolano. Veremos si deriva... Centro Carter, tampoco ha reconocido la proclamación de Maduro, están pidiendo justamente actas. Veremos, veremos, ojalá derive, por lo menos en que no haya derramamiento de sangre en las calles de Venezuela y que se pueda restaurar la democracia. Gracias, eh. Muchísimas gracias a Uruguay por el espacio. Gracias por haber venido, muy amable, muy amable. Muy bien. Cambiamos de tema, señora Planger, nos vamos al Monumental, está Pablo Corzo, está la fanaticada de River pendiente de qué pasa con Gallardo. Vuelve a River Gallardo después de esta salida de Michelis. Algunos dicen...